qué onda cómo están yo soy beto como saben ustedes pueden pedirme ayuda cuando quieran y es por eso que en este vídeo les voy a mostrar la cacería de regalos por parte de the free dog en colaboración con la tienda grumble por si no lo sabías o eres nuevo en the free dog podrás encontrar todo lo que necesites para cambiar la imagen de tu avatar si eres nuevo aquí podrás hacerte de tus primeros accesorios ropa zapatos cabello y hasta fieles tanto para avatar masculino como femenino todo esto y más podrá ser tuyo gratis tan solo con unirte a su grupo en la tienda grumble podrás encontrar ropa para avatar masculino y femenino con estilos bastante alternativos coloridos y con una muy buena calidad y acabado con precios bastante atractivos si quieres comprobar lo que te digo te invito a que te animes a venir a esta tienda si quieres comprobar la calidad puedes tomar sus regalos de grupo esta cacería terminará el 31 de julio para tomar todos los regalos debes de buscar estos soles son 10 en 10 en total están divididos entre de free dog y la tienda grumble en cuanto encuentres alguno de los soles lo único que tienes que hacer es dar clic y después clic en aceptar y para poder tomar todos debes de hacerte miembro del grupo de the free dog y ahora para que puedas tener todos los regalos aquí están todas las ubicaciones de los soles y su contenido y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En total son 4 outfits completos que te servirán bastante para actualizar tu guardarropa, para alguna fotografía o solo por si quieres pasear por Second Life. Espero que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto, nos vemos la siguiente. Bye.